Agencia de Noticias Guerrero Noticias Guerrero Presenta Noticias en 15 Amigas, amigos, los saludamos desde la Agencia de Noticias Guerrero Hoy lunes 13 de diciembre de 2010 Para llevarle toda la información registrada en las 7 regiones del estado de Guerrero Continúa la pugna por la Auditoría General del Estado Recientemente el presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos Dio a conocer que de 40 que eran, van a quedar 16 Y de estos van a ser únicamente 6 los que se van a someter al Pleno del Poder Legislativo Local Sin embargo, también habló sobre este amparo que interpuso el todavía auditor Ignacio Rendón El presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos Informó en conferencia de prensa sobre el amparo interpuesto por el Auditor General El pasado 19 de noviembre, donde se objeta la convocatoria del 15 de noviembre Para elegir a un nuevo auditor y el oficio donde se le notifica que no es ratificado La juez Lucina Altamirano Jiménez determinó que es improcedente dicho amparo Sin embargo, manifestó que la resolución sobre el amparo interpuesto se otorgará hasta en enero del 2011 Fecha en la que ya el Congreso del Estado haya nombrado al nuevo Auditor General Faustino Soto Ramos manifestó que el amparo interpuesto por Ignacio Rendón Es porque quiere tener un poder permanente y está obsesionado en continuar en el cargo Por lo que advirtió que en el remoto caso de que le resuelvan el amparo a su favor El Congreso del Estado declarará una guerra en su contra interponiendo un juicio político para que sea destituido Es sospechoso para todo mundo que alguien que ya estuvo 8 años y que hubo muchos cuestionamientos al respecto Y que bueno, pues por una voluntad soberana de un Congreso por mayoría decide no ratificarlo Se empecine en tratar de seguir en el cargo con todos los problemas políticos que esto pueda acarrear Porque finalmente es un Congreso, es un Congreso del Estado Si él llegara a lograr que es prácticamente imposible el amparo y quedarse Obviamente pues que prácticamente le declara una guerra al Congreso En donde entonces si vienen cuestiones de revisión más a fondo, más a detalle Pues para armar algún juicio político en su caso Soto Ramos detalló que la lista de los 16 aspirantes se reducirá a 6 Que se someterán ante el Pleno del Congreso del Estado a más tardar el 15 de diciembre Para que el nuevo auditor tome protesta el 31 de este mes De Agencia de Noticias, Guerrero, Javier Borgo Mil millones de pesos están perdidos o por lo menos no son aplicados en la Secretaría de Salud Por ello, el presidente de esta comisión en el Poder Legislativo local Pidió que comparezca el titular de esta dependencia ante el Congreso del Estado Y que explique dónde quedó todo este dinero Diputados del Congreso del Estado analizan solicitar al Ejecutivo su anuencia Para que comparezcan el secretario de Salud, Antonio Jaime Serrera Y la subsecretaria de Administración y Finanzas, Magali Salinas Para que expliquen por qué no han aplicado mil millones de pesos que se utilizarían Para la construcción de unidades médicas Hospitales rurales que no son más que elefantes blancos Al no contar con especialistas, material, equipo ni insumos médicos La situación en la que se encuentran las diferentes unidades médicas Con un fuerte desabasto de medicamentos Hospitales rurales que no son más que elefantes blancos Al no contar con especialistas, material, equipo ni insumos médicos Lo que ocasiona que funcionen como centros de salud grandes En tribuna, el diputado Enrique Herrera Galvez Dijo que en el presente año El gobierno entregó para el Seguro Popular Alrededor de los 600 millones de pesos Originó que se captaran más de mil millones de pesos Mismos que ya hace más de tres meses Fueron depositados en las cuentas directas de la Secretaría de Salud Sin que a la fecha hayan sido aplicados Debido a las presuntas irregularidades Enrique Herrera Galvez pidió que informen Y den a conocer de manera pormenorizada A los diputados integrantes de esta legislatura Respecto del uso, destino y ejecución De los recursos financieros que la Secretaría A su cargo ha recibido Con desglose de los provenientes Del sistema de protección social en salud Denominado Seguro Popular La situación que guarda en el Estado de Guerrero Su ejecución y sobre todo Qué perspectivas se tienen para el próximo ejercicio fiscal De Agencia de Noticias Guerrero, Javier Orgoa Al parecer el puente Bicentenario está chueco Está mal trazado Pero lo más triste es que hubo una presunta situación de corrupción En el puerto de Acapulco Y por ello están pidiendo la comparecencia Del alcalde sustituto José Luis Ávila Analizan diputados llamar a comparecer al presidente sustituto de Acapulco José Luis Ávila Sánchez Para que explique del desvío de recursos del ramo 33 Que serían aplicados para infraestructura en sectores de población Que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema Cuando estos fueron invertidos en el paso elevado Bicentenario Construido en la avenida Cuauhtémoc de esa ciudad En tribuna el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano Informó que a escasos 15 días de su apertura El paso elevado Bicentenario representa un riesgo para la seguridad vial Los carriles de ascenso y descenso de la rampa ubicada junto a la avenida Insurgentes Debido a que en la rampa opuesta El ancho de los carriles es mayor Y en la rampa se reducen los cuatro carriles a manera de un embudo 3. No se presentó un proyecto integral de avialidades Que dieran solución al nudo vial Que ahora se traslada a la avenida Ruiz Macié y a la avenida Insurgentes El legislador local detalló que se pone en riesgo a la población Ya que es una vialidad de alta circulación peatonal Porque sobre esta avenida se ubican tres colegios Una terminal de autobuses Un sitio de taxis azules La parada de taxis amarillos Y dos estaciones de transferencia de rutas alimentadoras a diferentes colonias Y el ancho de las banquetas no son suficientes para albergar a los peatones Sobre todo en las horas pico de entrada y salida de los alumnos De ascenso y descenso de pasaje Así como de los que ingresan y salen de la terminal De Agencia de Noticias, Guerrero, Javier Borgoa En esta ruta del triunfo 2011 Ángel Aguirre Rivero se reunió con miles de indígenas en Acatepet Ante miles de militantes del PRD, PT y Convergencia Pero también priistas democráticos que se reunieron para brindarle Una calurosa bienvenida en la comunidad de Acatepet El candidato de la coalición Guerrero Nos Une, Ángel Aguirre Rivero Hizo un llamado a quienes simpatizan con su proyecto político A fortalecer la unidad para lograr el triunfo el próximo 30 de enero del 2011 Y así traspasar las barreras de los malos gobiernos Pidió a los habitantes de Acatepet Que sigan siendo incansables promotores del voto Para que los hermanos indígenas tengan mejores oportunidades de vida En los rubros de salud, educación y empleos Con el gobierno que Aguirre Rivero encabezará A partir del 1 de abril del 2011 Recalcó que en la montaña alta Debe prevalecer la unidad Sin intereses de grupo y de partido Pues siempre estarán por encima los intereses Y el bienestar de la mayoría de los guerrerenses Y no el de unos cuantos que han visto a nuestro estado Como un gran negocio particular Ante esto, el presidente del Comité Municipal de Acatepec Del PRD, Raimundo Espinosa García Aseguró que Ángel Aguirre va a ganar en el estado de Guerrero Porque es un candidato que conoce las necesidades de los guerrerenses Pues tiene mucho talento y capacidad Por lo que dijo que todos los paisanos votarán por él Porque es una figura política que nunca ha marginado Ni ha humillado a los ciudadanos De Agencia de Noticias, Guerrero, Javier Borgoa Respaldan miles de personas A Aguirre Rivero En San Marcos Municipio de la región de Costa Chica Tengo puesta la camiseta No de ahorita Sino desde hace varias semanas Porque Ángel Aguirre Rivero Tiene el mejor proyecto para el estado de Guerrero Y es el mejor candidato Así lo manifestó el regidor priista de San Marcos Tomás Hernández Palma Durante la gira proselitista que el candidato De la coalición Guerrero nos une Realizó por ese municipio de la Costa Chica Destacó que Ángel Aguirre Rivero Es el único que ha logrado unir a diferentes partidos Porque su proyecto ya ha rebasado a los institutos políticos Pues en él se han integrado organizaciones de la sociedad civil Y recordó cuando Ángel Aguirre Rivero Gestionó carreteras sin distintos partidistas Como el Boulevard de las Vigas Por su parte Gustavo Villanueva El ex candidato a la presidencia por el PRD Dijo que en San Marcos Todos están trabajando para que Ángel Aguirre Rivero Sea el gobernador del estado Le pidieron que atienda su municipio Pues actualmente hay deficiencias en agua potable Y se requiere un mercado Apoyo a jóvenes Y más educación de calidad Y aquí en Costa Chica Les vamos a ganar De manera amplísima De manera contundente Porque hay un candidato Que conozca mejor Y quiera tanto a la Costa Chica Como Ángel Aguirre No lo hay amigos ¿Saben por qué? Porque Ángel Aguirre es de ustedes Yo nací aquí en la Costa Chica Nada más Fíjense Me tocó gestionarles la pavimentación Allá no de la puerta Cuando fui gobernador interino Hicimos esta plaza cívica Hicimos Este palacio municipal En dicho evento Aguirre Rivero recibió también El respaldo del regidor Juan Nájera Ruiz Del partido Nueva Alianza Lo acompañaron en este evento El senador de la República David Jiménez Rumbo Los legisladores locales Evodio Velázquez Aguirre Celestino Cesario Guzmán El secretario general Del partido Nueva Alianza José Villanueva Manzanares Y líderes municipales Del PRD Partido del Trabajo Y Convergencia Así como el expresidente Del PRI Municipal Silvio Rodríguez Y Emilio Quintero Ex regidor de Acción Nacional De Agencia de Noticias Guerrero Javier Borgoa Ayer el candidato De la coalición Ángel Aguirre Rivero Se reunió con miles Y miles De acapulqueños Vamos con los detalles Con mi compañero Javier Borgoa Después de encabezar Una impresionante marcha En el puerto de Acapulco En la que participaron Más de 60 mil simpatizantes De su candidatura Y proyecto político Ángel Aguirre Rivero Candidato de la coalición Guerrero Nos Une Aseguró que la suya Será la campaña De la dignidad De los guerrerenses Contra el dinero La campaña De la verdad Contra la mentira La campaña De la responsabilidad Contra la demagogia Ante la presencia Del jefe de gobierno Del Distrito Federal Marcelo Ebrard El gobernador electo De Oaxaca Gabino Cue Montiagudo Los dirigentes nacionales Del PRD y Convergencia Jesús Ortega Y Luis Gualtón Respectivamente Y el representante De la dirigencia nacional Del PT Ricardo Cantú El abanderado De la coalición Que integran estos partidos Aseguró que en su proyecto Político caben todos Y que por eso Se ha convertido ya En un gran movimiento social Al que ya nada Ni nadie Podrá detener Nunca más Perseguiremos A nuestros jóvenes Cuando expresen Sus actes Díganles Que en esta coalición Cabemos todos Los guerrerenses Bien nacidos Los que queremos Y aspiramos Un mejor futuro Para nuestros hijos Y para nuestras familias Díganles que el gobernador Que viene Será la voz De los ciudadanos Guerrerenses El baluarte Enardecido Para impulsar Y gobernar Con rostro humano Y con humildad Por ello Nadie puede quedarse Al margen De esta batalla Por la dignidad Y el rescate De nuestros más altos valores Que le darán orientación A los más nobles Ideales Del pueblo De Guerrero Desde la ventana De Guerrero Hacia el mundo Hoy les decimos Que la coalición Guerrero nos une Ganará El próximo 30 de enero Visiblemente motivado Por las muestras De apoyo Que surgían De las miles De gargantas Que no dejaban De corear su nombre Y que resistían El sol Que caía a plomo Ángel Aguirre Señaló Que para la promoción Turística Pedirá al gobierno Que voltee sus ojos A Guerrero Y hacia Acapulco Lo mismo Que la ampliación Del programa Para adultos mayores Y el de apoyo especial A madres solteras Que son el sostén De sus hogares Aseguró Que la coalición Guerrero nos une Es un gran movimiento Social en el que Cabemos todos Los guerrerenses Bien nacidos Y que aspiramos A un mejor futuro Para nuestras familias De agencia de noticias Guerrero Javier Borgua Esto es todo Los esperamos mañana Yo soy José Navamoso De la agencia de noticias Guerrero Pásenla muy bien